Es un desafío para mí pintar Porque siempre quise ser buena pintando y dibujando Y a mí nunca me salió bien Entonces es como que también tengo eso de trabajar la tolerancia a la frustración Y con la pintura me encanta Siento que refleja nuestro interior un montón de veces Hoy siento que esto es todo luz, color, belleza Y como que si bien siguen apareciendo esos monstruos Que invaden o que rompen el ambiente Lo enfocamos más desde la belleza Y que bueno, sí, están Pero no tienen prioridad en este mural ¿Toda esta parte cómo hacer la parte amarilla? La parte amarilla, esto O sea, que para Ya, ¿sí? Sí Es más, mismo de esta parte Pero es que esta parte todavía está mojada Pero vamos a empezar por el agua No, ¿qué pasó? Ahí era la hoja Ah, claro, va la hoja ahí ¿Queda bien la hoja o allá arriba una hoja volada? Y esto acá Claro, allá arriba hay mucho verde Esto, eso va verde Tipo verde ese ¿Eso verde qué va a ser? No sé, vean ¿Qué? Porque es mucho verde ¿Eso de allá? Sí, es mucho verde Eso no se sabe qué va a ser Creo que la grupalidad Que fue lo que me llamó a Iscolas Desde un principio Que no sé, todos nos terminamos sintiendo cómodos No está ese aire de crítica Que suele haber en todos los lugares a los que voy Como la escuela Acá es como que cada uno está en la suya Pero juntos Me gustó mucho Cómo empezó a tomar forma todo Fue bastante rápido Capaz al volver a encontrarnos todos De una manera distinta Como lo es pintar, por ejemplo Me ayudó mucho más a encontrarme a mí misma de nuevo Siento que capaz estaba un poco perdida Y medio transitando la vida nada más Y me gustó volver a esto Estoy pintando parte del tiburón aún Porque estoy buscando pintar El tema que no sé si me vestir algo más de azul Para que no quede tan mezcla rara Creo que sí Se comparte mucho Se invita a no encerrarte en el yo Te invita también a pensar más allá De lo cotidiano A pensar un poco más Y ver qué hay en esas formas Queda ahí A mí el concepto de nacer del caos me encanta Desde muy chica Porque creo que también entra en esto de Bueno, estamos rotos Todos los humanos estamos rotos Tenemos un hecho que nos rompió Y que nos dejó desarmados Y que no sabíamos qué hacer a partir de ahí Y es un poco nacer de eso Buscar la manera de armarnos De nuevo, encontrar las cosas lindas Encontrar los dolores Trabajarlos, sobrellevarlos, apropiarlos Y el caos es eso Es bueno, yo te dejo mi sentimiento Te dejo algo de mí Trabajemos todo sobre esto Y armemos algo ¿Qué vemos? ¿Qué encontramos en eso? Siempre tengo un reloj Fue el último reloj Lo que me hizo mi mamá Cada vez que lo miro Me llena de nostalgia Ese mini reloj Y este mural Me trae lo mismo Pensar y digo Guacho No está mi vieja para ver Todo lo que estoy haciendo hoy en día Pero ya comprendo un poco más Lo que es estar acompañado Yo me encerraba más en mi mundo Y hoy en día Compartir acá este momento Esos recuerdos Son espacios donde uno va Reflejando su historia O buscando que Sin querer queriendo aparezca O de repente te encontrás Que ah bueno Esto sabes que lo siento re propio Por más que no lo haya hecho yo Y a mí me pasa eso Yo encuentro que todo lo que va Surgiendo de las cabezas Y de los trazos de los chicos Me cuentan algo de mí Me encanta